En la imagen se observa a David Ordaz de 34 años, discutiendo con agentes del Algoacil de Los Ángeles, mientras en su mano derecha empuñaba una navaja, pero en un abrir y cerrar de ojos. Se escucharon dos detonaciones que resultaron ser balas de goma, seguidas por una ráfaga de disparos con arma de fuego. Ordaz cayó al suelo y ahí mismo fue declarado muerto ante los gritos aterrados de sus familiares el pasado 14 de marzo de este año. No solo asesinaron a David, pero asesinaron a toda la familia. Esta mañana los mismos familiares acompañados de sus abogados y usando de fondo un altar improvisado en honor a la víctima, anunciaron una demanda federal por la presunta violación de los derechos civiles de Ordaz. También estamos diciendo que se causaba su muerto, wrongful death, y también estamos diciendo que toda la familia que miró que él fue balazado, que ellos sufrió mentalmente. Según el reporte del médico forense, Ordaz recibió ocho impactos de bala en su cuerpo, la mayoría en la espalda y uno fulminante en el pecho disparado por cuatro agentes del Algoacil. Que queremos que estos deputies tomen la responsabilidad de lo que le hicieron a mi hermano por su muerte y su ejecución. Durante la conferencia de prensa, los abogados afirmaron que Ordaz sufrió una crisis de salud mental cuando se solicitó la ayuda de las autoridades para controlarlo. Por su parte, el portavoz del Algoacil a través de un comunicado informó, debido a que es un litigio pendiente, no podemos comentar directamente sobre este caso. Me destrozaron el corazón, porque no puedo vivir ni nada gracias a esas personas. Allá con el señor van a pagar. La familia de Ordaz declaró que él había sufrido dos crisis mentales en el año 2017 y otra en el 2018, y que en esta ocasión esperaban ayuda del equipo de salud mental, que de acuerdo a ellos, nunca llegaron. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge. Daremos seguimiento a esta historia. Gracias, Jorge.